Hola, el día de hoy les traigo un tutorial muy interesante para principiantes. Quédate hasta el final, suscríbete, no olvides activar notificaciones. Bienvenidos nuevamente a este tutorial de macramé. Cómo hacer aretes tejidos en macramé en nudo festón para principiantes. Previamente hemos introducido las cuerdas de 60 centímetros a una cuerda central y vamos a comenzar a hacer el nudo festón de la siguiente manera. Hemos terminado nuestra primera línea de lado y lado. Ahora vamos a hacer ese mismo proceso con las cuerdas siguientes. Vamos a hacer varias líneas. Vamos a hacer tres líneas más. Veamos. Vamos a hacer tres líneas. Continuamos en este tutorial. Hoy estamos aprendiendo a cómo hacer unos aretes tejidos en nudo festón. Bueno, ya hemos tejido las tres líneas. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es pasar esta cuerda y todas estas cuerdas que están debajo la van a tejer. Y listo, terminamos. Vamos a hacer tres líneas. miren cómo va quedando nuestro arete en este tutorial cómo hacer aretes tejidos en nudo festón listo amigos aquí están nuestros aretes terminados en esta parte de abajo corte las cuerdas y luego con un peine de dientes bien cerrados los peine de esta manera nos quedaron nuestros aretes espero te haya gustado este tutorial si te gustó suscríbete no olvides activar las notificaciones darle like y compartir este vídeo nos vemos en un próximo tutorial